Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial os quería decir que te va a servir para todas las versiones del Galaxy S24 Y también, dicho esto chavales, empecemos Para poder descargar e instalar un tema aquí en este celular Primero, vamos a buscar aquí la aplicación de temas de Samsung Si no la encuentras, entrarás en ajustes Bajarás hasta la opción de temas, ¿vale? Espera un momento Entrando en ajustes, bajamos hasta la opción de temas, le damos un clic Y aquí dentro de temas tenemos varias opciones aquí abajo Lo que nos interesa en este video serían los temas Le damos aquí en temas, le damos más populares Le damos en todo y pondremos gratis Para que nos aparezca solamente los temas que son gratis, ¿vale? Entonces todos los temas que aparecen aquí son gratis Tú vas a tirar hacia abajo, vas a elegir el tema que quieras descargar Tú le darás clic al tema y le damos aquí abajo en descargar, ¿vale? Cuando le des en descargar, te va a pedir que inicie sesión con tu cuenta Samsung Si no tienes una cuenta Samsung, no pasa nada Te dará la opción también de continuar con Google Ahí le das en continuar con Google Y te vas a crear una cuenta Samsung utilizando tu cuenta Google, ¿vale? Hecho esto, ya se iniciará la descarga Y cuando termine la descarga, le daremos aquí abajo en aplicar Dándole clic en aplicar, se va a aplicar el tema Así que esperemos chicos Se está aplicando, ¿vale? Y para quitar el tema, en el caso de que tú quieras quitarlo Mira, el tema ya está Para quitar el tema, volveremos a entrar en la aplicación de temas Iremos aquí en menú Mis cosas Aquí le damos a temas Y le damos al tema predeterminado Que sería el tema original del celular Aquí tendrás todos los temas que has descargado Si te ayudé con este video No olvides poner tu me gusta Suscribiros al canal Un saludo a todos Chao, chao Y nos vemos en el próximo video